Alguien se olvidó de poner la basura en su lugar Pero hay cosas que podríamos hacer con lo que pensamos que es basura Les voy a dar un muy bonito ejemplo, miren para allá Así se ve lo que otros piensan que es basura He buscado un piquero de patas azules de verdad, pero solo me encontré este Mira, aquí vemos algunos de los elementos que normalmente desechamos Se han vuelto una bonita obra de arte Y que representa el lugar donde estamos Aquí por ejemplo, tenemos tapitas de diferentes tamaños, botellas Estos son paneles plásticos que ya han perdido su vida útil Más botellas, estas están abiertas y cortadas Estas están solamente en el fondo, les han hecho un huequito y las han unido con el agua Allá abajo tenemos llantas, acá más tubos Todo esto pudo haber solo sido desechado Pero hasta aquí muy bien utilizado Dándole otra vida útil y sobre todo siendo un atractivo Que combina muy bien nuestro paso por la tierra con los elementos de la naturaleza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!